Hola, mi nombre es Mario Álvarez Porta, soy escritor y músico guatemalteco. Quiero contarles en esta oportunidad que soy el autor de este libro que hoy les muestro, titulado Apegado a la Ley. Apegado a la Ley es el producto de un proyecto que presenté, ADESCA, que significa Aporte para la Descentralización Cultural, y ADESCA me aprobó el proyecto que consistía en ese momento en el tiraje de mil ejemplares y de auspiciar mi obra. Es decir, sin la ayuda de ADESCA no tendría este libro que hoy les muestro y el que hoy tengo en mis manos y que forma parte del acervo cultural de nuestro país y de las letras guatemaltecas. Quiero contarles que Apegado a la Ley contiene 12 relatos que hablan sobre problemas estamentales, estamentarios, problemas de compraventas fraudulentas, inclusive hay un cuento que se llama Los Invasores donde habla sobre la invasión de unos terrenos en el oriente de nuestro país. Así que reitero mi agradecimiento a esta institución tan importante que ayuda no solo a escritores guatemaltecos, sino a muchos artistas a hacer realidad sus sueños y a aportar a la cultura guatemalteca. Quiero también por este medio darle las gracias a todos los que participaron en la edición de este libro que hoy forma parte de las letras guatemaltecas. Gracias por ver el video.